Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por la que usted entiende que ya debe pasar este domingo a la gran final por 10 mil dólares. Ya esto se acabó. Una de ellas dos pasa a la gran final. Entra ahora mismo. ¿Quién usted entiende que debe pasar? Usted decide. Por aquí. 16 envases. 15 envases, disculpa. 15 envases. Hay uno de esos 15 que pesa una libra exacta. Yo necesito que en su casa todo el mundo mire. De la 1 a la 15. ¿Cuál usted entiende que pesa una libra exacta? Si la persona que yo coja la llamada ahora o las llamadas que coja me dicen cuál de los envases es el que pesa una libra exacta. Se lleva 200 dólares. Son buenos. Primera llamada. Hello, buenas noches. Vamos a ver. Buenas noches. Hola. Sí, buenas noches. ¿Quién me habla? María. María. María, ¿de qué pueblo nos está hablando? De Bayamón. De Bayamón. María, vio los 15 envases que tienen café, de café oro de Puerto Rico. María, ¿cuál usted entiende? Recuerde que es el café que pesa con el mismo envase. O sea, que es una libra exacta así como está. De la 1 a la 15, del envase 1 al 15, por 200 dólares. ¿Cuál usted entiende que pesa una libra exacta? Exacta. Ok. La 11. ¿La qué? El 11. El 11. Pasa al frente de la 11. María me dijo, ¿verdad? Sí. María, dame dos más. El 5. El 5. Ok, dame otro más. El 10. El 10. El 10, míralo ahí. María. 5, 10 y 11. 5, 10 y 11. Mire, María, usted cogía estos tres, ¿verdad? Ajá. El 5, el 10 y el 11. Ok. María. Ajá. Usted cogía estos tres, ¿verdad? Ajá. 5, 10 y 11. María, ¿con qué usted está ahí en su casa? Con mi hija. Con tu hija. Es pequeña. ¿Cuántos años tiene? No, 22. Ah, ya, es grande ya. Sí. María. Ajá. Le voy a dar un la. Ajá. Ninguno de los tres que escogió es ahí. Ninguno. Yo lo voy a sacar, Libana, sácalos para allá. Mire, María. Ajá. Su nena está ahí con usted. Sí. Ya que usted no tuvo suerte con los tres que escogió. Ajá. Póngame a su hija. Ok. ¿Qué? No quiere. Hello. Hello. No quiero hablar. Pues está bien. Pero nada, que dile que te dé un número de los que no escogiste. Ok. ¿Lo puede pasar rapidito para vernos? María, es la última oportunidad. Los tres que escogiste no es. Mira, tengo por ahí el uno, el dos, el tres, el cuatro, el seis, el siete, el ocho, el nueve, el doce, trece, catorce y quince. Una sola oportunidad, mi amor, última oportunidad. Ya te di tres oportunidades y ninguno era, pero ahora sí me está mirando mal todo el mundo aquí. Dime, mi amor, ¿cuál es el que pesa una libre exacta por 200 dólares? Última oportunidad. ¿Eh? El seis. El seis. Ay, 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 será. El seis. Este que está aquí. Este que está aquí. María, el seis. Ay, Dios mío. Sí, el seis. Este que está aquí. Este que está aquí es el seis. Este que está aquí pesa una libra. Ah, ok, María. Ajá. Buena suerte. Gracias. Seis a la una. Ay, Dios mío. Seis a la dos. ¿Qué será? Seis a las... ¡No! ¿Tú sabes cuál era? ¿Cuál era? Era el nueve. ¡Mira, para allá! Mira, era el nueve. Míralo aquí. Era el nueve. Déjate, lo puedes coger ahí. Era el nueve, mira. Era el nueve. Una libre exacta. Míralo, míralo. Ay, ay, ay. Era una libre exacta. No pudo ser. Nosotros vamos a una pausa, pero vengo ya. Este Puerto Rico gana, mira. Era el nueve. Mira, era el nueve. Ay, era el nueve. Vengo ya, que estamos en vivo.